Bienvenidos a Emilius VGS. Como sabrán, me gusta mucho la fotogrametría, me parece un proceso genial para conseguir escenas 3D de la vida misma. En la búsqueda de encontrar nuevas herramientas, descubrí una nueva que se llama Display Land de la empresa Ubiquiti6, una startup de realidad aumentada que ha recibido el apoyo financiero de muchas entidades. En una plataforma social, invita a los usuarios a escanear su mundo y a compartirlo con sus amigos y público general. Esta es la idea central de Display Land. Vamos a probar esta herramienta y a trabajar un ejemplo simple dentro de Spark R. ¡Acompáñame! Una de sus cualidades que tiene Display Land es que podemos exportar el trabajo en formatos como OBJA, GLTF y más. Y esto, obviamente, se puede utilizar en muchas plataformas para crear realidad aumentada y realidad virtual. En mi caso, haremos un ejercicio para realidad aumentada. Me fui a uno de los parques más bonitos de Lima, Perú. Me refiero al Olivar. Allí escaneé varios espacios. Cabe resaltar que Display Land hace fotogrametría de ambientes, más no de objetos específicos. Ten en cuenta ese detalle. Por cierto, esta es una aplicación gratuita tanto para iOS y Android, aunque su versión iOS está mejor trabajada. Escanearé este árbol con detenimiento para tener la mejor calidad posible. El proceso de fotogrametría de Display Land es parecido a los otros programas. Debes girar en torno a un elemento para captar todos los espacios y formas posibles. Esta es la pieza clave para la digitalización en tres dimensiones. Los puntos que vemos son los espacios capturados por el sistema. Display Land te pide un mínimo de captura para que tengamos cierta calidad. Mira la barra de progreso. Yo no he llegado a completar toda la barra. Sé que hacer eso requiere un proceso mucho más complejo con detalles que aún no logro conseguir. Solo ten en cuenta que al llegar a ese nivel de calidad, el procesamiento puede tardar unas horas en completar. Una vez que terminemos, le pondremos un nombre. Agregamos la ubicación y lo subimos. Ahora esperar su procesamiento. Como dije anteriormente, todo el proceso suele demorarse dependiendo de lo que has capturado. Esta primera captura se demoró entre 15 a 20 minutos. Y este es el resultado. Al principio puede asustarte porque ha capturado una gran cantidad de información que no necesariamente estabas consciente de haber mapeado. Felizmente existe la función de edición que te permite cortar solo los elementos que quieras exhibir al público. Te comento que la aplicación trata de tener altos estándares de privacidad. Te recomiendo que leas toda la información necesaria. También podemos grabar recorridos como una calle. Como por ejemplo, esta pequeña calle que al mapearla te permite realmente tener un panorama completo. Con tan solo 25 segundos de grabación ha permitido dar un resultado decente. Como ven, fue capaz de crear un mapa de mi recorrido. Por ello, el elemento 3D es un poco más largo que el anterior. También quise grabar una escultura y felizmente en el parque también había una imagen de un párroco, así que me decidí a grabarlo. Ten en cuenta que el factor de la luz es decisivo para que salga bien el proyecto. Como bien sabes, tengo que dar la vuelta a la escultura, pero el terreno era algo accidentado y existía un gran árbol que le daba sombra al objeto. Estas condiciones no fueron las adecuadas para el proceso de grabación, pero al final el resultado me sorprendió. El problema con esta grabación estuvo relacionado con su rostro oscuro que no se pudo trackear de manera correcta por la luz y por la sombra del árbol. Ahora vamos a la otra parte interesante, a descargar los archivos, trabajarlos en Blender y usarlos dentro de SparkR. En estos momentos vamos a descargar dos archivos. Para hacer eso, tienes que compartirte el link de tu proyecto de Display Land y verlo en un navegador compatible con WebXR. Luego tienes que loggearte con tu cuenta y tendrás todos los accesos necesarios para poder editar. Y con editar me refiero a que puedes cortar la escena, pero también agregar objetos 3D y muchas cosas más. Bueno, vamos a descargarlo. Hay varios formatos como GLTF y también en formato OBJ. Descarguemos en ambas extensiones. Ahora haremos lo mismo con el objeto 3D del párroco. ¡A descargar! Ahora importaremos el archivo 3D dentro de Blender. Vemos que nos dio toda la información del escenario. Quizá no te esperabas eso. Bueno, eso no es impedimento. Vamos a editarlo. Eliminaremos los vértices y bordes que no necesitamos para poder tenerlo dentro de SparkR. Ahora haremos lo mismo con el objeto del párroco en Blender. Ya en SparkR vamos a usar el nuevo marcador para Instagram, el Target Tracker. Te dejo mi video de mi tutorial en las anotaciones. Bueno, vamos a agregar como textura del Target Tracker mi logo emiliusbgs. Ahora vamos a agregar las escenas 3D que escaneamos dentro de Assets. En este caso usaré el párroco y la calle. Ya verás cómo queda el efecto. Cuando subimos los archivos verás que las texturas están adecuadamente exportadas. Al exportarlo en Blender he utilizado la extensión FBX. Ahora usaremos un null object para poder agrupar los archivos 3D. Dentro de dicho null object agregaremos el párroco y le ajustamos la escala. Luego agregamos el objeto calle y también ajustaremos su escala. Ya creo que vas viendo que quiero hacer. Voy a tratar de unir ambos objetos visualmente para que tengas una percepción interesante. ¡Esto es genial! ¡Vamos a probarlo en SparkR Player! El efecto y la perspectiva están geniales. Obviamente esto es solo un prototipo simple, no es un producto acabado. Pero te dejo este proyecto para que tengas más ideas y encuentres valor al uso de la fotogrametría en proyectos de realidad aumentada. No necesariamente debe estar relacionado con SparkR. Puede ser dentro de Unity, 8Wall y muchos más. Si quieres ver más videos relacionados a la fotogrametría con DisplayLand déjame un gran like y suscríbete. ¡Esto es todo por el momento! ¡Emilius BGC se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!